Muy buenos días, en la clase de matemática el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de fracciones. Sean bienvenidos todos. Las fracciones propias se llaman fracciones propias a aquellos que representan números menores que la unidad, se caracterizan por tener un número menor en el numerador y mayor en el denominador. Aquí vemos dos ejemplos, siete octavos y dos tercios. En los siguientes ejemplos podemos ver un medio en el primer gráfico, en el segundo gráfico dos cuartos, en el siguiente gráfico cuatro octavos y finalmente tres sextos. Ahora vamos con las fracciones impropias. Se llaman fracciones impropias a las que representan números mayores que la unidad. Se caracterizan por tener el numerador mayor que el denominador. Tenemos nueve sextos en la primera gráfica y en el segundo gráfico tenemos tres medios. Aquí vamos a presentar nuevos ejemplos. Tenemos once octavos en el primer ejemplo. Uno, siete sextos, catorce cuartos. Aplicando lo aprendido vamos a realizar el siguiente adjunto. Luego vamos a copiarlo en nuestro cuaderno y vamos a hacer el siguiente mapa conceptual. Nos vamos a ir con el primer ejemplo. En el primer ejemplo podemos ver nosotros la fracción que tenemos. Trece cuartos. Tenemos primero que determinar si es una fracción propia o una fracción impropia. Escribimos cómo se lee. Trece cuartos. Vamos a dejar este trabajito para completarlo al final de la clase. Y continuando vamos a ver ahora las fracciones homogéneas heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Es decir, el número de abajo de las fracciones es igual. También se pueden entender las fracciones homogéneas como fracciones en las que la unidad está dividida en las mismas partes. Por eso comparten denominador, como vemos en el siguiente dibujo. Un cuarto, tres cuartos, seis cuartos. Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen el diferente denominador. Es decir, el número de abajo de las fracciones no es el número de una. Como por ejemplo tenemos tres noceavos, un medio y seis céntimos. Aquí tenemos ejemplos de fracciones heterogéneas. Como podemos ver en el primero es un sexto. Tres cuartos en el segundo. Tenemos dos tercios, dos sextos y dos doceavos. Para practicar vamos a realizar las siguientes fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Vamos a aprender más sobre fracciones. Y vamos a aprender entonces, dice analizo y comprendo. En el siguiente ejercicio nosotros vemos un problema matemático donde nos indican compro dos sandías enteras y la mitad de una. La expresión dos y medio es un número mixto. Cuando sumas un número natural y una fracción obtienes un número mixto. En el número mixto, el dos es su parte entera y el medio es su parte fraccional. Los números mixtos. El número mixto o fracción mixta está compuesta de un número entero y una fracción propia. Numerador y denominador. Aquí podemos nosotros ver que dos es el número entero, el tres, tres quintos, que es el número, el numerador, el tres, y el denominador, siendo todos ellos un número mixto. Los números mixtos se pueden representar gráficamente, al igual que las fracciones, y se leen así. En el gráfico, como podemos ver, gráfico de barras, tenemos nosotros dos enteros, tres cuartos. Dos enteros, tres cuartos. En el ejemplo que tenemos en la parte inferior, vemos un entero, cuatro sextos. Vamos a practicar. Les invito a cada uno de ustedes a observar los ejercicios y a ver la respuesta que corresponde. ¿Sabías que toda fracción impropia se puede representar como número mixto? Pues sí. Aquí nosotros tenemos unos ejemplos, once octavos, se convierten en un entero, tres cuartos. Lo mismo, nueve cuartos, dos enteros, un cuarto. Diez sextos, un entero, cuatro sextos. La conversión de fracción impropia a número mixto. Para poder transformar una fracción impropia en número mixto, lo que debemos hacer es dividir el numerador por el denominador. El cociente de la división es el número entero del número mixto. El residuo es el número de la fracción. Y el denominador, el mismo de la fracción inicial. Es decir, se mantiene. Como vemos en este ejemplo, trece sextos, suminándolos, se transforman en un número mixto, que son dos enteros, dos sextos. Fracción impropia. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que están ocho quintos. Cuando los dividimos, se transforman en el número mixto. El uno, en este caso, es el número entero. Y el tres es el número de la fracción. Y el denominador no cambia, que sería el mismo. Se mantiene. Vamos a resumir y podemos decir que la clasificación de las fracciones se divide en fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias es aquella que es menor que la unidad. Además, el numerador siempre es menor que el denominador. Ejemplo, dos octavos, cinco séptimos y tres centímetros. En las fracciones impropias es aquella que es mayor que la unidad. Además, el numerador siempre es mayor que el denominador. Como por ejemplo, nueve cuartos, once séptimos y quince sextos. Cuando hablamos de las fracciones homogéneas, decimos que son aquellas que tienen igual denominador. En los ejemplos tenemos tres cuartos, cinco cuartos y dos cuartos. Las fracciones heterogéneas son aquellas fracciones que tienen distinto denominador. Como por ejemplo, un medio, cinco octavos y ocho décimos. En los números mixtos, el primer número es el número entero y luego la fracción, así que se compone del numerador y del denominador. Para transformar la fracción impropia a número mixto, dividimos el numerador por el denominador. El cociente de la división es el número entero del número mixto y el residuo es el numerador de la fracción. Y el denominador es el mismo de la fracción inicial, es decir, se mantiene. Muchas gracias a todos por su atención y tengan excelente día.